Bueno, vamos aquí a darle al espacio ¡Aaah! ¡Me cago en todo! ¿Y quién es este? ¡Ah, esta es chica! Sí, chica después de la droga ¡Chica después de la droga! ¡Muy buenas! Soy Nuyah y hoy estamos en un nuevo vídeo de Junior Si es que este juego, este fan game de MNAV Ha salido hace muy, pero que muy, pero que muy, 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 muy poquito Y la verdad es que tiene muy buena pinta Los fantasmas llegan a los animatóricos de MNAV Pero no los que conocemos Así que vamos a ver qué nuevo fantasma es el que los posee de locos ¡Vamos allá! Venga, le damos a nueva partidita Para ver cómo es este nuevo juego de MNAV Vamos a ver Pantalla en negro La oscuridad que se apodera del corazón de los animatrónicos Una pantalla en negro Vale Antes de empezar, eh Antes de empezar el tutorial como tiene que ser A ver, pues vamos a go over the basics A ver qué nos desean Las mecánicas Vale Finding who's possessing Encontrando quién está poseído Checa las cámaras de seguridad Mira las luces que parpadean Y lo marcas en el panel de posesión de los... Del ordenador Pues... Pues muy bien Pues es una buena Vale, vamos a probarlo Vamos a ver si lo hemos comprendido Vale, aquí está chica Bonnie y Freddy Hola Buenos días ¿Todo bien? Ah, vale, mira Aquí pone Cada vez que tú completes una tarea Eh... Bueno, que tenemos que pillar quién es el fantasma, ¿no? Tienes que mirar muy cuidadosamente a los animatóricos Este, ¿no? Vale, sí De locos, de locos Si me parpadea De esta manera tan agresiva Vale Y, eh... Haciendo que los robots estén seguros Checa la estabilidad de los animatrónicos Eh... Cada vez Y cuando esté muy bajita Pues... Los llevas a reparar Vale, vale Hasta aquí Todo parece muy fácil De locos A ver si... Luego es cuando en el juego se lía parda Luego es cuando en el juego se lía parda Vale Madre mía Tengo manos Oh ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Esta sensación es muy rara Puedo... Me siento bien, pero... Bueno Estoy bien, pero me siento vacío ¿Este es Afton? ¿Este es William Afton? Eh... Definitivamente Hay una presencia paranormal aquí Pero este sentamiento Es nuevo para mí Eh... ¿Alguien puede oírme? Silencio absoluto ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Hombre! No tiene cara de mucho Afton, eh Eh... ¡Ey! He escuchado eso ¡Muéstrate! Eh... No... Estoy aquí para buscar problemas Solo estoy un poco perdido A ver Tiene cara un poco de... De parguelón También te digo Este... Este señor tiene un poco... Carita de... ¿Eh? De parguelón Pero... Vale Está claro que... Debemos ser este Supongo Supongo Y no... No somos William Afton Obviamente Pero si fuéramos William Afton Pues... Estaría más moradito Por favor ¡Oh! Nunca había visto Nada como tú antes ¡Es un peluche de Freddy! ¡Ha encontrado el merchandising de Freddy! ¡De locos! ¡Ha ido a una tienda de... Al Pixaplex! ¡Ha ido al Pixaplex! Vale Pues nada Hemos encontrado... ¡Hemos encontrado un peluche! Que nunca antes había visto A ver Seguramente no será un peluche Spoiler Seguramente no era un peluche Vale Eh... Vale Estamos en un prado verde Estamos en un prado verde Por el que podemos avanzar Muy bien Increíble Esto... Un poco gráficos Del Doom ¿No? Un poco gráficos de... De hace 20 años ¿No? Vale Eso es un cerebro Eso... No me digáis que no os parece Como un cerebro Como Pinky cerebro Y va un poco petado ¿No? Me da la sensación a mí Que va un pelín Petadito Pero es que igual Es el rollito Porque a ver Tampoco tiene ningún sentido Que todo se vea... Pixelado O sea No estamos en Minecraft No tengo muy claro ¿Veis que en el fondo hay Como una cara? ¿Vosotros qué veis? Dejádmelo Dejádmelo en comentarios ¿Vosotros qué veis? Yo veo como una cara Realmente yo veo como una cara Pero no sabría decir de qué Como un payaso maligno ¿No? Qué extraño Vale Hay más Hay más Hay más caras de payaso maligno En el cielo Y si os fijáis ahí delante Hay como cositas en el suelo Que brillan Yo creo que O vamos hacia el payaso O vamos hacia las cosas del suelo A ver Las cosas del suelo Parece que están bastante Bastante más cerca Así que Vamos a ver qué son ¡Ojo! Que ya se pueden ver Vale Tenemos... Ahí va a poder hacer La foto con la cara de Freddy ¡De locos! Vamos a poner la cara A ver También podemos ser Un señor Es chica, ¿no? Sí, porque es un pollo Un señor que quiere irse a dormir Bonnie ahí tocando la guitarra Y aquí hay Como... Si te acercas mucho ¿Os habéis dado cuenta Que se pone todo en negro? Mira, aquí está el peluche de Freddy Espérate, antes de ir a verle Estas cajas Estas cajas ¿Sabéis que me recuerdan Las cajas de Hell Wanted? De FNAF Hell Wanted Pero... Pero claro Allí te dan regalitos Y aquí Cuando te acercas mucho a algo Se pone negro No lo entiendo Es como Con el juego de sombras Estás un poco raro Un poco rarito Vale, vamos a hablar con El peluche de Freddy ¡Hola peluche de Freddy! ¿Qué tal estás? Eh... No esperaba encontrarte aquí Soy Pulbier Pues muy bien Eh... ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Eh... Oh... Tú estás en los Barrens Un limbo entre la vida y la muerte ¿Estoy muerto? Eh... ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué me ha pasado? Eh... Tranquilo Tranquilo compañero Relájate Te he dicho que estás en un limbo Entre la vida y la muerte Tú aún no estás muerto Aún Aún Eh... ¿Pero qué quiere decir eso? Eh... Quiere decir que tú puedes volver Al mundo real Cuando tú quieras Ojo Importante Pues me voy Eh... Ok Pues devuélveme Evidentemente No quiero estar aquí Normal Eh... Sí, pero no tan rápido Compañero Eh... Te he traído aquí Para que me ayudes Con algunas cosas Que aún no he acabado Y qué tengo que hacer En el mundo real Mirad qué cara Que tiene cara de la droga Eh... A ver... Madre mía Desafortunadamente Yo no estoy vivo Y estoy atrapado aquí Por mucho tiempo Así que me vas a tener Que tú ayudar A hacer ciertas... Ciertas cositas Para poderme ir Al otro mundo Tiene cara De haber pasado una noche De fiesta dura Eh... Una noche de chunga Eh... Eh... Te voy a hacer una ofrenda Tú me ayudas Aquí en mi... En mi trabajo Que aún no se ha acabado Y yo te voy a ayudar En tu investigación Yo sé que necesitas Que te echen una mano Así que Mañana nos vemos aquí Eh... Bueno, nos vemos aquí Mañana Ahora vete al real world O sea, vete al mundo real Eh... Acercándote a esa cama Vale, vale O sea, que yo soy como Un investigador paranormal Porque antes ha dicho que Que sentía una presencia paranormal Que lo sabía O sea, que debemos ser Como en plan Eh... Un programa ¿Vosotros veis? Programas de... De paranormal Aquí en España Hay uno que se llama Cuarto Milenio Que a mí me mola Lo hace muy tarde Por lo menos Sí, también te lo digo Pero a mí me mola Vale, pues nos acercamos a la cama Ya está Vale Hasta la próxima Vale Ojo Ojo Vale, a ver Usa las cámaras Para encontrar los animatróricos Encantados Ok Y aquí Y aquí La desesperación Absoluta Vale, muy bien Vale, pues Lo que tenemos que hacer Es encontrar A ver Usa call Para llamar a los animatróricos Para repararlos Vale Ojo He pulsado algo A ver Vamos a darle al espacio Estoy tocando realmente Sin tener ni idea De que estoy tocando A ver Le vamos a dar Sí, no Tiene que dar al espacio Digo yo No tengo muy claro Lo que estoy haciendo Es que, a ver Aquí el tutorial Ha sido un poco Regular En el tutorial me ponían Buenos días Buenos días ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Marionette was haunted? Pues muy bien Pues muy bien Eh Escucha el audio De la cámara Para saber Donde está la marioneta ¿Pero quién es la marioneta? No entiendo Bueno Vamos aquí A darle al espacio ¡Ah! Me cago en todo ¿Y quién es este? Ah, esta es chica Sí, chica Chica después de la droga Chica después de la droga Vale Está ahí Perfecto En la cinta De locos Y ahora vamos a mirar Por las cámaras A ver ¿Pero por qué? No entiendo No entiendo No entiendo este juego No entiendo este juego Balloon Balloon baby Pues muy bien Balloon mi abuela Vale Ya llevo unas cuantas partiditas Y creo que ya sé Cómo funciona En verdad es que es un poco Un poco confuso Vale Aquí Si os dais cuenta Tengo que elegir Cuál es el animatorio Que está Pues con el fantasma Y para eso Tengo que buscarlo En estas cámaras De aquí Pero ¿Cómo se les busca? Pues mirad Ponemos el audio Siempre Para escuchar A Mario Que es el primero Que me ha matado Y aquí tenemos que mirar Animatrónicos Tenemos que ir buscándolo ¿Veis? Un fantasma ha entrado En el cuerpo de un animatrónico Ok Pues ahora tenemos que buscar Animatrónicos Aquí está Foxy Por ejemplo Y ver si parpadea la cámara ¿Qué significa que parpadee la cámara? Que se ponga en negro Se vuelve a salir la luz Negro, luz, negro, luz ¿Vale? Pero en plan que esté claro No, no, no lo puedes dudar Tienes que verlo Claro Entonces Vamos a buscar animatrónicos Que por lo que se ve Se han ido hoy todos De fiesta Y no Vale, ahí está Vale Mirad ¿Veis? Si que parece que petardea ¿No? Se pone negro Si que parece que petardea Sí, sí, sí Absoluto Absoluto Pero lo que pasa Es que no tienen forma Yo no sé quién es Es chica, ¿no? No, no, no Es Freddy Creo que es Freddy Es que tienen formas muy raras Y este Que parece el doctor Manolo Es chica ¿Veis? Pero aquí no petardea la cámara Entonces Creo que es Freddy Creo al 85% El 82% A ver Mira, aquí está otra vez Freddy Sí Tiene mucha pinta Es que claro Cuando se te transporta También se queda en negro Pero no cuenta Vale, voy a mirar Vamos a elegir a Freddy Vamos a elegir al bueno de Alfredo A ver Entonces Aquí tenemos Todos con la salud Por cierto Habéis visto que todos Tenían como el número 79 Eso significa que Como que su estabilidad Como el que se vuelvan locos Si te ataquen Está como bien Voy a comprobarlo Porque está al 82% seguro Pero quiero estar Al 100% Entonces Vamos A volver A mirarlo Vamos a volver A comprobarlo Pero yo creo que sí Yo creo que es Mira, este es Foxy No petardea nada Aquí No hay nadie Ah, mira, sí Aquí está ¿Veis? Sí, es que está petardeando Es que Es que es Freddy Es que siempre es el mismo Es que siempre es el mismo Yo estoy Prácticamente seguro Vamos a darle Si fallo Me matan Vale, ¿veis? Vale Pillado de locos Primer fantasma De la noche Atrapado Vale, ¿ahora qué va a pasar? Ahora lo que va a pasar Es que En unos segundos Me dirá El fantasma se ha metido En otro animatrónico Y tendremos que volver A detectarle De momento voy mirando Las cámaras Tranquilamente Sin prisa Pero sin pausa Pero la idea es esa Hay que elegir El animatrónico En la parte de abajo Vale, mirad El fantasma se ha entrado En otro animatrónico Hay que hacer exactamente Lo mismo Es como una dinámica Muy fácil Pero si no la sabes Pues no la haces Obviamente Entonces Vamos Vamos a concentrarnos Nos queda Un último Animatrónico Por descubrir Y en principio Completaremos la noche Porque este juego No va por horas Como podría ir Cualquier FNAB De llegar a las 6 de la mañana Sino que este va Por misiones Es un poco Fasmofobia La verdad Eh Vosotros habéis jugado Al Fasmofobia ¿No? ¿No os sentís un poco En el panel de control De Fasmofobia? Mira Vale Aquí está petardeando Pero aquí hay dos Ahí está Foxy Y Chica Aquí está Foxy Y Chica Voy Creo que es Chica Creo muy fuerte De Locos Victoria Investigation Complete Madre mía El mejor detective Paranormal En 3 minutos 43 Y ahora Paul Beard Está Esperándonos La verdad es que Si necesitáis Como un poquito De guía Para pasaros La primera noche Eh A mi me ha costado Bastante Bastantes intentitos Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Y recordad Apoyarlo Dándole a like Suscribiéndonos Y comentando Si queréis Más vídeos De Juniors Iré trayendo El resto De noches Y también Explicándoos Cómo superarlas Así que ¡Hasta la próxima!